Ahora estamos aquí con Curviline, trickshooter profesional catalán, algo malo tenía que decir. Y mecha. Y mecha, y es medio robot, utilizando la sanidad española para operarse un máximo de, a saber cuántas veces, de momento lleva tres. A lo mejor son cuatro. Ya veremos más adelante porque este tío le ha cogido gusto al quirófano. Así que vamos para allá, vamos a tirar. Flipas con las relaciones. Ha tirado ya el de respeto. ¿Y ha salido? Nada. Maravilloso. ¡Vamos a ver el siguiente! ¡Confianza! Curve se saca la Collapse 76 en una rotación. Este es de Nexus también, como me quieren. Y nadie se suscribe de Nexus, son bobos, son bobos. Se suscriben a Curviline seguramente. Cuando me hagan famoso. Cuando saca trickshooter. Venga va, podemos empezar con algo bueno. Siendo un buen catalán aprovechándose de la sanidad española. Claro que sí, barrio. Curai, me esto parece el chat de Nexus, literal. ¡Confianza! ¡Empezamos fuerte! ¡Empezamos fuerte! Pruebeno, eh. Pruebeno. ¡Quiero gato truco! Bueno, a ver. Primer SSR. Bueno. La niña. Esta vez, pero esta, si hubiera acabado la colaboración y no lo hubiera sacado, me lo hubiera pelado tantas veces. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me hubieras pelado yo! ¡No, no, no, no! ¡Porque no la quiero! ¡No, no, 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 Curve, no! ¡No, no me lo hubiera pelado con ella! ¡Voy a decirte ahora! ¡Animales! ¡Curve, no! Bueno, ya, el esquip en rojo, el esquipé, ya no pasa nada. ¡No, Curve, no! ¿Cuántos...? Que me he expresado mal, me he expresado mal. Entonces, ¿qué había que apostar? O sea, ¿qué había de apuesta, perdón? ¿Todas antes de las 300 has puesto? No, yo había... Bueno, no sé, no sé qué apuesto, Mark. No sé qué apuesto, Mark. Creo que apuesto todas antes de las 300. Me salió un 4 RAM en 300... 4 REM en 390. No, no, no está mal. No está nada mal. Ojalá pillarlo. No, no, no. ¿Es para hacerles qué? ¿Qué hace? ¡Los ven! ¡Eh! ¡Hato truco! Yo, qué pena de animación, de verdad. Que no expliquen nada. Claro. Podría ser como el Dokkan, que te aseguran al menos... Pone RAM y luego ha puesto REM. Justo después. Es REM, es REM. De momento llevamos un SSR. Y es uno de collab. Ahora otro y ya vamos gorditos, vamos gorditos. Entiendo que cuenta RAM también, ¿no? Como tenerlos todos, también sería RAM. Incluso siendo esa free to play. ¡Oh, yo he dicho que no! RAM no cuenta. Que RAM la tendré como todos. Entonces tienen que salir ahora, Emilia y REM. Estaría bien. Es que no las voy a usar. Lo bueno es eso, pero... ¡No! ¡Uf! RAM no cuenta lo pone ahí. Es que yo no veo la apuesta ahora. Pero bueno, maravilloso. ¡Qué estarmiel! Maravilloso. ¡Ja, ja, ja, ja! Te he cambiadito, ¿eh? Hoy te voy a... Ahora te toca ponerte tu cara en la cara de la niña. Eso es muy duro. ¡No! Vaya. ¡No, Toti! ¡No, no, no, no! ¡Toti, Toti! ¿Cuántos diamantes tenías, Curve? Que no he fijado. ¡Toti! ¡900! ¡900 y algo! Tiras media rotación más entonces, ¿no? ¡Oh! Vale. He visto este. ¡Oh! ¡Oh! Oye, de momento, 12 collab, ¿eh? Curve, no te puedes quejar. Vas mejor que tú, 12 más. Sí, me puedo quejar. Padita rota. Bueno, pero de momento, supongo que no está... ¡Uf! Supongo que no está yendo todo mal en general. Dos cuarenta. Asegurado Emilia. A ver si es verdad. Dios te oiga. Iguana cabrona. Es que es un buen nombre, ¿eh? Skip. Está la cosa pochita, ¿eh? Igual estoy abusando del poder del skip. Igual estoy abusando del poder del skip. No debería abusar tanto. No se me da bien. Es que me imagino ahí atrás a Naruto. ¡Casops! ¡Independencia! ¡Multiplicación de corps! ¡Multiplicación de corps! ¡Eso es latín! No me acuerdo, tío. ¿Cómo se dice cuerpo, eh? ¡Hostia, qué puta! Bueno, que no salga Beatriz, por favor. Bueno. Bueno. Es lo mismo. A ver, yo igual habría preferido otra Beatriz para ir cambiando dupes. Sí, sí. Pero bueno. Efectivamente. Pero bueno. Los cosos. Los cosos, es verdad. ¡Multiplicación de cosos! Continuamos, gente. ¡Qué duro! De momento vamos mal. De momento, Curve, hay que reconocer que... A ver, son dos de collab, pero se está estampando. Curve se está estampando. Curve se está estampando. Ha vuelto el Curve de los 20. Del Melioda retrasado. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Ha fallado a Yonky y Curve. Lo siento. Fallita rota. No hay marca. Mamita. ¡Joder! Bro. Tienen que salir todas. Que no pueden no salir. Tenemos que tener todas. En realidad, con que salga una de las dos, ya obviamente cumpliremos con tenerlas todas. Pero tienen que salir. Sí. Que vamos, pochos. Sí, sí. Tiene que salir una. ¿Es posible juntar 300 gemas en estas dos semanas sin meter dinero? No. ¿Desde cero? Si te puedes pasar la torre y todo, sí. Quizá. 300 yo creo que no, eh. ¿Desde cero? Yo diría que... ¡Joder! ¡Joder! ¿Pero qué hiciste? Voy a esconderme un poco. Voy a dejar a Naruto. Sí, sí. A Naruto. Salga a Naruto, por favor. Adiós, me duele el pecho. ¡Vamos, Naruto! VTuber de confianza. ¡Es un Rasengan! Madre mía. ¡Fortwenty! ¿Qué tal va? Muy mal. ¡Fortwenty, fortwenty, 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 fortwenty! ¡Fortwenty, fortwenty, fortwenty, fortwenty! ¡Fortwenty! ¡Ojo! ¡Oh, Sol! ¡Era el Fortwenty! ¡Fortwenty, fortwenty! A ver, ahora tiene que salir, quiero decir. Una de las dos. ¿O las dos? Una de las dos. Si sale una de las dos, o sea, uno de seis todas, estoy contentísima. Bueno, la Loli es a dos de seis, pero me da igual. Mil en 420, iguana, cabrona. A ver si es verdad. ¿Qué? ¿Puedes decir Emilia todo el rato? Al final la vas a acertar. Gato, truco. Yo digo tres SSRs. Bueno, lo digo yo. El de un Naruto. Naruto el catalán. Si son cuatro, te regalo una sub. ¡Buah! ¡Qué rata este! El catalán es que no... ¡Vaya! Podrían ser todas. Pueden ser todo fake out. Te iba a dejar que me tiraras a Zeldrick, pero después de esto yo no quiero responsabilidades. Que luego me decís cosas feas. Arrio, tienes que confiar siempre en este senso. ¡Eeeeh! ¡Gato truco! ¡Noooo! Bueno, ¿tienes otro PJ gratis ya? Otro no. No, le falta un dupe. Le falta un dupe. Falta uno. Ah, crees que era la cuarta. Ah, vale, vale. Hostia puta, tío. Voy a tener que meter el ticket. ¿Sí? ¡Noooo! Curve, lo tiramos juntos. Yo me lo voy a pillar. Vale. Vale. Espera. Después de esta, para un momento. Vale, vale. Date que ir. Vale, vale. Tengo un ticket de cada. Es que peor lo que... Vale, vale. Tira tickets. Vete a tirar tickets. Por favor. Como en el ticket salga Beatriz ya, pero incluso si sale el ticket Beatriz... Pero si me sale Beatriz ya está. La cambia. La cambio por la que me... Lo que Curve necesita ahora es un personaje más de collab. Ahora ya da igual cuál. Necesita un personaje más de collab. Ahora... Es que no es tan difícil, en verdad. Pero, joder. ¿Tienes dos? Venga. ¿Tienes dos? No sé contar. Pues aquí no necesito... Aquí el Arturo verde es de parte 1 o de parte 2. Parte 2. Parte 2. Entonces aquí no necesito nada. Camelín roja. Me podría interesar. Casi. 18 de 6. Esta... Casi. Madre mía. 83 de 6. Como te salga la RAM. No, cuál era la... Y parte 2, si me sacas a el Ate, lo compensa todo. En Nexus se roían de mí. Porque la tengo 2 de 6. Le señalan ahí. Ja, ja, 2 de 6. Pues no puedo hacer extremo bien, tío. ¿Quién echar? Pues nada, vento al Betis. Oh. Un momento. Ha dicho el Oro no un poco de extremo, eh. Pum, el Ate. Casi. Es rojo. Es rojo, sí. Es posiblemente el peor que se hace el 4 de 2. Amun al Popla. Va a ver al catalán. Pero, Marc, por Dios. Qué faltoso. No te va a ayudar más a hacer, Gilbos. A ver, venga. Objetivo, sacar. No te equivocas de banner, eh. Tiene que ser uno más de la collab. Es que no hace falta nada más. Uno, uno. Una más de la collab. Y ya podemos conseguirlas todas. A ver. Voy a meter el ticket, quiero decir. No nos engañemos. Si no sale, va a caer. Eso está sumido, Gilbos. Sí, sí. Ojo. A lo mejor no lo meto. No, ya lo has dicho, eh. Esquipea, esquipea. Por esquipear. Podían ser las dos, tío. ¿Qué pasa, Rey Tap, con Merlín, últimamente? ¿Qué pasa? No entiendo. Merlín está saliendo un montón con Escanor. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Es verdad, hay Escanor. Escanor, tampoco se nos olvida. Si se gustan, cojan ya. Pero, bro. Hostia. Hostia. La multi. El Mario Multi. Mira, es el Madrid de Ayuso. No. Pues... Joder. Pena. El último. Bueno, no tiene buena pinta. Aguantamos. Esquipea. A ver, bueno. ¡Aaah! No, tío. Tú lo hubieras hecho. Eh, Calpillo, mío, Ren. Dame el... Dame el gato truco. El gato truco. Otra Beatriz, ¿no? La cosa es que... Eh... Han salido un montón de SSRs. ¡Como siempre! ¡Si puede haberlo vivo! Vete a la tienda de dupes. Tenía 14, creo. Creo. También están los de los tickets que has tirado, ¿eh? Pero, ¿cuántos hay ahora? 23. Son más, son 6. Bueno, muy claro. Son 6 SSRs. ¡Me cago en su puta madre! Pero nada, pues voy a ser 27 euros más pobre. Porque podrías ir tirando, pero no lo voy a hacer. No, no merece. A ver, si puedes meter... A Zeld... No, porque a Zeldris me tirará 900. No. Bueno, sí, el ticket sí, pero el ticket lo tiramos tú y yo luego. A Zeldris me tirarás 900 y lo sacaré uno de 6. Bueno, poco a poco. Está todo en mis planes. Hay que crear esta imagen, pero de Zeldris. O sea, poner un Zeldris delante de Cataluña. Hostia, me duele un poco el pecho. No te lo arrepiento. Curve, pírtelo a ella y lo tiramos va. Sí, la verdad es que hay rey tap de Merlin y de esto. Escanor, pero Escanor, ¿qué pasa? Escanor y Merlin han salido muchísimo. Back to back. Bueno, pues eso. Ha estado bien. No ha habido Curve, es suerte. Bueno. Pues lo dejamos por aquí, gente. Este ha sido el vídeo de Curviline. Ha sido un poco, bueno, muchos SSR, muchas emociones juntas al final, sobre todo. Pero como que no. Como que no ha surgido. Solo han salido niñas. El premio parecía que sí, pero no. Una lastima. Bueno, gente. Es lo que hay. Suerte. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.